Estamos listos, ya está en la casa, como bien lo mencionó Gladys, nuestro queridísimo K4G. Un aplauso. Oye, tú no nos habías visitado porque eres así. Nunca me han visitado aquí, pues. Muy mal. Así son las mujeres. Ay, no puede ser. Bueno, mira, aquí tienes dos, dos, para que... Estás bien acompañada. Las divas. Las divas. ¿Cómo están? ¿Cómo están bien? Bien. ¿Cómo estás tú, K4G? ¿Cómo va todo? Bien. Una pregunta aquí entre nos. Ajá. ¿Por qué alguien tiene mascarilla y nosotros no? O sea... Oye, te voy a contar. Te voy a adelantar, K4G. Mira, te voy a explicar lo que pasa. Lo que sucede es que desde el día martes, comenzando la semana, Sara Bello dio un regalito para todos. Sí, que estaba embarazada. De que estaba embarazada. Yo veo, yo sé. Oye, ella se tiene que cuidar. Te cuidando a la criaturita. Por eso es que... Ah, de ahí en adelante, viendo las mascarillas. Toca. Exactamente. Entonces, aquí todo el equipo, nosotros todos nos cuidamos mucho, hacemos nuestros hisopados, hacemos todo lo que hay que hacer. Ya se ha vacunado, se ha vacunado. Totalmente, claro que sí. Es muy importante. Y el que no, por ahí atrás ya quedó bien, ya le dio. Ya está inmune. Así que no hay ningún problema. Así que bueno, contestando a tu pregunta, me felicitas a Sara Bello. Gracias, mi amor. Me da unas palabras a K4G. Lo que viene serio ahora. Lo que... Me das un ritmo. Lo hice la buena experiencia. Lo que viene serio, sí. Trae veces, tres. Qué locura, pero qué bendición. Qué bueno, K4G. Una bendición, una bendición. Totalmente. Está grande ya, ¿no? Sí, tiene diez. Diez años ya, y ahí la hemos visto cómo ha crecido otra vez. Y yo quiero... ¿Sabes qué? Quisiera escuchar de todo un poco. O sea, ellos ya que están grandes, que te ven, que me imagino que te admiran, que sueñan ser como tú o no, no sé qué te han dicho. Porque pasa que los hijos dicen, yo quiero ser como mi papá y hacer todo lo que hace mi papá. O hay otros que dicen, no papá divina, a mí me encanta como tú eres, pero yo me voy más por acá. Voy a ser médico. Bueno, mi hija me dice que ella quiere ser... ella quiere ser pianista. Wow. Va por ahí. Está bien. También diseñadora de interiores, también diseñadora de vestidos, también quiere hacer veterinaria. Muy bien. Artista, es artista, es artista. Sí, ella quiere ser todo. Es todo. Yo no voy a apoyar lo que ella sea. Así es. No tiene que ser necesariamente como que lo mismo que... Me gustaría. La verdad, la verdad, sí me gustaría. A quién no, a quién papá no le gustaría que sus hijos fueran algo como... Similar, que fuera por la misma rama y claro, porque le abrías como paso desde allá. Cuidado que la bajada no... No pasa. Serán talentosos y van a ser inteligentes, pero no tiene que ser realmente como dice ella, que tiene que ser en la música. Puede ser lo mismo, pero puede ser en otra. Es que esa inteligencia, realmente la artística, cuando se desarrolla, tú dices, wow, desde chiquitos tú vas viendo que uno va pintando, de repente va haciendo cositas y me imagino que tú ves mucho eso, ¿no? Todo en ella. Sí, mi hija ya sabe hacer photoshop, ya sabe. Mira. Me hizo un photoshop y me quitó las cejas. Están bien expertas en todo este tema. Que yo quisiera como que para que las personas, yo sé que aquí lo hemos mencionado muchísimo y todo el mundo se conoce, la mayoría de las personas saben quién eres tú, qué has logrado y todo, pero nunca está de más hacer como que ese viaje, En un inicio, cuando comenzaste todo esto, porque personas como tú verlas crecer, todo lo que logran hoy día llegar de manera internacional, que es admirable. Y siendo panameño, es como ese modelo a seguir. Tú nos dices, oye, yo quiero ser. Aspiracional. Exactamente. ¿Qué pasa? Bueno, no sé, hay gente que posiblemente lo me haya dicho, en verdad. Es la pena. ¿Qué pasa? Sí, es que eso. O sea, sigo, gracias a Dios, en la palestra pública, gracias a Dios, porque en verdad no le he parado nunca. Después no tenemos 33, pero si me preguntan cómo me siento, me siento orgulloso, pero cansado también. Cansado. Y todavía falta más. Pero dime, ¿qué edad tú empezaste en esto? Yo cuando me grababa, yo estoy realmente estoy desde los... Mi mamá me metí en el Conservatorio Musical a los 7, a los 14. Y mira, algo que me gusta, que me gustaría que tú nos conversaras un poco, es sobre esta parte de que el productor musical, tú solamente no eres un productor musical, tú no eres una persona empírica en su totalidad, sino que tú eres de verdad un hombre que se formó. Tú eres un músico. Que estudió y se preparó. Sí, yo estudié. Tú tienes todos los diferentes instrumentos, conoces de esto, y a veces uno tiende a pensar que porque la música urbana consiste mucho en lo que suena bien, en lo catch, en lo pegajoso, entonces, ah, es que no están preparados. Y esto es algo que no siempre es así. Me es un poco complicado, en verdad, porque entre... O sea, como tengo un estudio y tengo una formación en el mundo urbano, creo que lo que funciona siempre es lo más sencillo. Ok. Yo ahora estoy aprendiendo, es un poco más sencillo. Me ha costado, ¿por qué? Porque cuando tú sabes... Porque eres muy técnico. Suponiendo, si tú, sabes, si tú estudias de teoría de algo, o sea, de cámara, y todo lo estudias a la perfección, ni cómo son las cosas como regla. Entonces viene alguien empírico y de repente el empírico descubre que poniendo la cámara de tal color funciona mejor, posiblemente sí tenga la razón, pero uno como estudia tanto, uno no, porque los números no cuadran y no se complica, pero las cosas son más sencillas, no sé. A mí se me complica a veces hacer música sencilla. Recuerdo cuando dice, por ejemplo, La Tóxica. La Tóxica no la hice como está la canción. O sea, la canción es súper sencilla. El cergo para la calle. Es un poco todo. No sé, pero yo le había hecho unos arreglos musicales mucho más grandes. Sí. Y después cuando la canción va a salir y me la muestran, yo digo, hey, y todo lo demás que yo hice, y me agarra farro y me agarra el hombre y me dice, hey, el músico déjalo allá afuera, no lo necesitamos. Acá, deja te lleva por lo más sencillo y tú vas a funcionar. Es que el fin fue lo que te dijo a ti. Sí, eso fue ahí. Y obviamente me dio en el ego, porque uno como músico estudia uno dice, coño, pero sí. Estos son los arreglos que yo había hecho. Cuando yo vi que la canción hizo número uno en Billboard, yo dije, yo creo que en verdad. Tienes razón. Voy a ponerlo un poco más sencillo. Sí, entonces ya le bajé al músico. Entonces voy escuchando más a los productores las canciones que son un poco más sencillas. Y digo, oh, se escuchan mejor. Entonces, no te dejes de dejar el músico afuera. Y soy más sencillo. Pero mira, qué bonito lo que acabas de mencionar, porque uno fuiste honesto contigo mismo. Dijiste, o sea, sabes, me tocó el ego. Sin embargo, luego analizaste y hiciste introspección y dijiste, ¿sabes qué? Sí. Esta es la línea que yo me tengo que dejar guiar por acá. O sea, eres una persona que escucha, que se deja. Sí, a veces duele. A veces la verdad duele, pero bueno, si uno no quiere que la vaya bien en la vida. Y un apete de eso. Claro. Bueno, los resultados también hablan por sí solos. Número uno en Billboard fue esta canción, ¿no? Sí, ya gracias a Dios han sido tres. Ya han sido tres en un año que tengo de firma, gracias a Dios. ¿Y cómo se siente ser panameño afuera en este momento? Porque sabemos que los tiempos han cambiado. Y de alguna manera todos, bueno, aquí los tres hemos representado el país en distintas etapas. Sí, claro que sí. Haces cosas. Y eso de por sí ya es un orgullo. Pero mientras va pasando el tiempo, yo siento que Panamá va siendo más conocido. Y cuando tú te vas afuera, ya tú no eres nada más Gladys, K4Sara, sino que tú eres tu panameño. Eres la responsabilidad de un montón de personas. ¿Cómo ha sido para ti ahora? Me siento bien, la verdad me siento bien. Y sobre todo estoy tratando de mostrarle al mundo, por lo menos la parte de que no todos los panameños son problemáticos. No todos los panameños somos, porque realmente la gente sabe, la gente afuera, y siempre lo digo en todas las entrevistas, la gente afuera sabe que los panameños tienen talento. La gente sabe que los panameños son buenos en la música, escribiendo, que sus mujeres son hermosas. El problema de nuestra cultura es que nosotros como forma de ser, somos bien potentes, o a veces no sabemos cómo ser gente. La forma de hablar también. La forma de hablar es bien golpeada, y entonces la gente es como que... Y para nosotros es normal. Sí, y de repente me dicen algo, yo, hey, ¿qué es lo que te pasa a ti? La gente, oh, entonces... Me ha dolido. Sí, entonces trato de como, dando esa diferencia de que los panameños no solamente son eso. O sea, estoy dándole esa parte de empatía, de ser empático, y tratando de esparcir mi empatía como siempre, la gente que no se sabe de que me gusta hablar con la gente. Se voy afuera y doy el mismo resultado, y cuando la gente dice, ¿tú eres panameño? Sí, no parece. Tú eres panameño. Pero habla de nuevo, a ver. Sí, y dicen, ¿tú eres panameño? Yo digo, sí, yo soy panameño. Es muy introvertido, no es mentira. ¿Por qué? Porque te vas acostumbrada de repente a ver panameño como que... Muy extrovertido, ¿sabes? Sí, y a veces como que bien a los panameños, aunque no lo creamos, nosotros somos bien garandados. Nosotros somos... Nosotros como sabemos que somos buenos, nosotros cuando vamos al mundo, vamos con otra. Menos sentirnos poquititos. Sí, ey, nosotros vamos así, y la gente como que sientes. Estoy tratando de bajarlo un poquito esas cosas, para que la gente siempre vea como que... Bíblicamente está comprobado de que cuando tú eres más humilde y eres más sencillo... Te ven grande, ya te miran grande. Exactamente. O sea, ni siquiera tienes que luchar contra eso. Ahora, Kifo, yo quisiera preguntarte, ¿en este momento consideras que estás como en tu mejor momento? Que no sé si para ti esperas algo más, o sea, ¿estás en busca de un sueño más grande o este ha sido uno de ellos? Cuéntame ese proceso, porque me imagino que la emoción debe ser muy grande. Tú decías, estoy cansado. Ajá, pero cansado, pero contento, feliz, emocionado. Claro que sí, claro que sí. Tengo... Es que, vuelvo y repito, yo estoy en la posición de que estoy tratando de asimilar un proceso cuando ya está cayendo otro. Y eso es bueno, ¿no? Que yo hice, o sea, gracias a Dios se están haciendo los buenos números y se están haciendo todo con el éxito de Pepa, gracias a Dios ha funcionado sin nunca planearlo. Nosotros hicimos esa canción sin pensar de que esa canción iba a ser tan así y está empezando, gracias a Dios. Nosotros pensamos que bueno, vamos a tirarla orgánicamente y... Y a que fluya. Fuera de eso, o sea, hay un álbum que se está haciendo de Farro que tiene como unos 25 tracks, aunque también yo estoy dentro de los 25, gracias a Dios. Entonces, mientras estaba terminando eso, yo dije, voy a Panamá y voy a asimilar lo que Dios me está dando. Claro. Y sacaron Pepa y cuando llego a Panamá, resulta que Pepa se pega. Totalmente. Y el álbum no ha salido todavía. Entonces, bueno, estamos bien. Puedo con mis vacaciones un rato y después regreso. Y cuando llego a Panamá, me llama Fran, que es el mano derecha de Farro y me dice, hey, ya que estás en Panamá, búscate unos músicos y hazte una banda para Farro para hacer el tour. Y yo, man, estoy apenas tratando de asimilar los éxitos y el CD que estoy haciendo. Ser músico ahora, sí, porque seas el director. Entonces, vine a Panamá y tuve tres semanas. Ahí aplica tus conocimientos. Claro. Porque si tú no fueras una persona que realmente conoce y que tiene esa educación, mira, ahora como en ese momento fue sencillito. Dale con calma, produce ahí, tú sabes, bájale dos rayitas a lo técnico. Y ahora funciona para esto. En verdad, decímosle, la verdad, la verdad, la verdad, yo hice, o sea, fue un tiempo récord en haber hecho, unas prácticas en tres semanas y poder montar más esa tarima de 32 mil personas con un artista internacional, hacer las veces de director de músico, de repente. Y para tres semanas de práctica, en verdad, nunca nadie se equivocó, salimos bien, gracias a Dios. Te sientas satisfecho con lo que se hizo. Claro, sí, volvemos el día a tocar en la misma tarima con otras 32 mil personas más, Dios quiere. Qué locura. Y entonces, ahora sí, estoy asimilándolo en el sitio de un álbum y aparte ya, ahora estoy entrando, ahora siendo director de música. Y si me pregunta, si han sido mis sueños, la verdad, yo estoy en una posición que yo no sé ni cuál ha sido mi sueño. O sea, está sobrepasando, sería. Sí, yo simplemente te digo, bueno, Dios, que el más tú me quieres, pues dale, pues, sigo me trayendo. Recibo. Sí, ya yo estoy llenando, no estoy asimilando y que mi sueño es... Aspirando, sino recibiendo. Sí. Estás recibiendo. Eso es lo que es hermoso. Ya yo estoy como quien dice, abrazando la locura y que Dios se encargue de esto. Y disfrutando, está alineado. Ahora siendo director de músico, si me presento hasta la oportunidad, voy por acá. Pero alineado en lo que te gusta, que es lo que te viene y que hace feliz. Claro, o sea, mientras sea todo lo que ves con música, siento que estoy trabajando, pero no estoy trabajando. ¿Qué te gustaría? ¿Qué siente K4G que le hace ahora su corazón palpitar? Digamos, ya tú dijiste que tú no eres como de, ay, voy a aspirar por este sueño, sino que se te van dando y tú vas agradeciendo. Antes, antes, antes lo tenía así. Claro, como todo. O sea, antes yo luchaba por eso, pero llegó un momento, yo creo que todos, no sé si pasamos por eso, pero en la pandemia yo creo que yo tuve un bajón, ¿cómo se dice? Mental. Mental. Coño, van cerrados todos los días o no. Y esa creatividad. O emocional también. Todos los días en la casa. Yo estaba en el estudio y ponía el estudio en la sala. Y después, tres días después, ponía el estudio en el cuarto. Después, tres días después, me daba el tío para el comedor. Y yo dije, no hombre, ya me difundí o no puedo más. Y sentía eso, hasta apenas vieron los aeropuertos y yo, me voy. Este es el momento. Entonces, dice algo que de repente mucha gente no sabe y lo digo. Sí, o sea, yo aposté a mí. O sea, esto que está pasando fue porque hace un año yo hice una inversión de, yo vendí mi casa, vendí el carro, vendí todas las cosas, vendí todo. Y yo me dije, voy a apostar mi futuro esta vez y me voy para Estados Unidos. Así, ajusté a mi todo. Y fui allá. Cuando fui allá, fui a la oficina de Carbon y dije, bueno, pues ya estoy aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya vine y ya voy hasta aquí. Ah, te vas a quedar, me voy a quedar acá. No se preocupen. Ya yo vendí todo. Ah, bueno. ¿Vas para firmar? Voy a firmar. Véngale. Me encanta. O sea, es como el riesgo, ¿sabes? Sí, yo dije todo o nada. Esa decisión es que no la toma todo el mundo por temor. Pero es como dice el que no arriesga, no gana. Claro, me toca hablar con mis hijos, me toca hablar con todo el mundo. Me imagino que una cosa es decir, yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que tengo que vender mis cosas y me voy a ir, pero otras realmente accionar. Y era algo que hablábamos ayer, recuerdo Sara, en el último bloque, de que el 20% es el hacerlo, llevarlo a cabo. Y de verdad yo les tengo que decir, yo estoy aquí en el estudio con él y yo estoy contagiada, me siento hasta como motivada, yo quiero ir a ver. Yo de verdad me siento muy feliz. Es que mucha gente, o sea, mucha gente habla de sacrificio y no es que yo sea la gran persona de sacrificio, pero, o sea, no es lo mismo dar las cosas sabiendo que no tienes ni un colchón abajo, a decir, ah, bueno, yo puedo hacer esto, pero cualquier cosa. Voy y vengo. Voy y vengo. Exacto. Ajá, bueno, en este caso yo me dije, este va a ser mi última vez a apostar a mí. Y yo vendí todas las cosas, o sea, la única manera, yo, bueno, pues, si Dios no permite que funcione, yo me moví a Colón a vivir donde mi mamá y mi papá de nuevo. Y empezar de nuevo. Y ya, pero no sé, pues en ese momento yo dije, pero si yo tengo 30, estoy en los 30 todavía, mis hijos tienen 10, 8, 7. Yo creo que si ahora yo apuesto ganador y me arriesgo a todo, ¿qué puedo perder? No puedo perder nada, o sea, puedo perder todo o puedo perder nada, pero no sé, pues fue como tan positivo que ahora las decisiones que estoy viendo de todo un año. O sea, ya más que todo. Ya es como que tú y una madre que ella. Claro, fue como esa atracción de esa maravilla. Y ahí donde dejo la frase, soy cansado realmente. O sea, realmente, o sea, estoy cansado, pero con una satisfacción. Entonces hay que descansar. No, o sea, no tengo descanso. Y tampoco no quiero descansar. No, 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 descansar. Estoy cansado. ¿Te preocupa descansar y que después? No, es más, yo estoy... Hoy voy a ponerlo para dormir, estoy así. Pero todos los días. Y un día tú dices, bueno, hoy voy un descansito hoy. O vas... O vas... Pero yo creo, ¿sabes qué? Que como lo haces apasionado, tú no sientes el cansancio, no sientes un sacrificio. Al cien por cien. Tú lo haces de verdad como que... Es como una adicción. Vas como... Siento como una adicción en sentir cansancio, la verdad. No sé cómo explicarlo. ¿Te gusta? ¿Cómo le llaman? Workaholic. Ajá, ajá, ajá. Exactamente. Es una cuestión de que yo y que puedo dejarme hoy en la casa. No me voy a quedar en la casa. Que el dinero nunca duerme. Y me paro y voy y voy con el carro y voy buscando en chapa con quien tengo una reunión y quien tengo y no sé qué. Creo que, ah, aquí hay una reunión, voy. O sea, trato de hacer eso. No sé, pues como para ser un hábito. Y para compartir el tiempo entre tu vida profesional y tu vida personal, ¿cómo lo divides? Ya que te encuentras bastante... Me está siendo un poco complicado. En este momento vivía en la parte donde te dije antes que me tocó hablar con mis hijos y me tocó hablar con todo el mundo. Y así como que, hey, creo que si ahora invierto un año o dos años, de repente se va a ver como que, ah, pero me lo van a agradecer más tarde. Claro. Y así, así, de verdad. Porque tiene un plan. Claro. Y ellos, ¿cómo reaccionaron? Mis hijos están súper bien, gracias a Dios. O sea, me tocó obviamente ahora hacer inversiones tipo, ahora tienes una tablet para que me llamen. Ahora tienes un celular para que me llamen. Pero es bueno que están grandes y comprenden mucho más. Claro, mándenme hasta de vos. Eso sí, yo estaba en reuniones. Y las herramientas que estás dando, ¿para qué igual sean? Yo estaba en reuniones, grabaciones, me han estado llamando y me he tocado contestar esas. Y contesté. A ti te dio una grabación. Mira, aquí está Parruco, míralo. No sé si se sienten orgullosos, posiblemente sí. O sea, no son cosas que mis hijos me dicen. Oh, me siento orgulloso de ti. No me lo dicen. No, y porque están pequeños todavía. Pero seguro lo sienten. Pero seguro todo esto que estás haciendo. Pero seguro todo esto que estás haciendo. Pero claro, por lo menos mi hija me escribió en ante la Poyota y me dijo, yo le dije, hey, tiene una entrevista. Tienes tu clase virtual. Bueno, ponme este ve, dile que te lo pongan en la casa y ahí ves a tu papá. Yo sé que posiblemente te siento orgulloso. Claro que sí, yo estoy segura. Estoy trabajando para que el apellido de ellos tenga peso. Oh, qué bueno, qué fuerte. ¿Sabes? Cuando digan, cuando dicen que no, que es el apellido Mote y la gente... Bueno, pues ya estoy trabajando ahora. Porque cuando digan, ah, Quiro, Quiroz. Quiroz. Ella es Quiroz. La hija... No sé, yo estoy haciendo todos esos trabajos ahora. Lo que yo estoy invirtiendo ahorita mismo no es ni para mí. Claro, claro. Lo que yo estoy invirtiendo es para mi generación. Ahora de todo lo que estoy apostando es para tener una buena vejez y tener unas vacaciones y que quedarle con mis hijos. Tranquilo, ahí sí vas a descansar entonces. Claro, ahí es mi momento de descanso. Oye, ¿y qué viene entonces? ¿Qué vamos a hacer con Pepas? Y que no son de Marañón porque yo me preguntaba de qué eran y de verdad es que me di cuenta que esto... ¿Qué viene con Pepas? ¿Van a lanzarlo? ¿Ya se lanzó? ¿Ya se hizo viral? Ya eso está viral. Ya Pepas tiene ahorita mismo... Cuando sacamos la canción, en canción tiene cinco semanas. ¿Y este video qué? En un mes tiene una. En un mes, teniendo una canción, en una semana, ya va como por 35 millones de views. Y en el audio, como tiene cuatro semanas, tienen como ya 90 millones de streaming. O sea, ya la canción ahorita mismo ya tiene dos números uno. En un mes, tiene número uno en la canción más comprada en digital y tiene número uno en la canción electrónica. ¿Quién diría que una canción que yo hice sin ánimos de electrónica tiene un número uno en electrónica? Eso es lo que te llama la atención y te sorprende, por supuesto. ¿Sabes? Es que una canción que está compitiendo con Steve Aoki, esa gente... Exacto. Qué nivel. Número uno ahí. Entonces, estamos peleando un número uno de Latin Song con Balbón y Aventura. Claro. Y muy emocionante. Gracias a Dios. Es algo increíble. Totalmente. Y tienes planes, o sea, pronto por lo menos de que bueno voy a viajar a hacer otras cosas afuera nuevamente. Sí. Sí. Pero, como te digo, ahora soy director de música, entonces ahora estoy practicando para el show que viene ahora. Y estoy practicando porque en noviembre empieza la gira del álbum. El álbum sale en septiembre. Entonces, por lo menos me siento tranquilo de que mientras el álbum sale en septiembre. Y mi idea era, bueno, salgo del álbum y hago campamentos para ser nuevos artistas y algo, pero entonces... Claro. Por lo menos el álbum va a estar sonando con las canciones, mientras yo estoy en un tour como pianista y director de músico. Y en otro lado. De noviembre a febrero, de tres meses de gira. Entonces... Cuéntame algo. Cuando ustedes tienen estas canciones que son número uno, ¿quién es el que te avisa? Es que yo tengo esa curiosidad. Quiero saber si alguien te llama, te mandan un whatsapp, ¿cómo es eso? Recuerda que cuando tú estás en el mundo de la música, tú tienes que estar pendiente, por lo menos en las listas Billboard, en las listas de... Pero digamos que, bueno, se acaba de poner, no llama a alguien así, yo me imagino como una película... No, claro, si tú te afilias, si te afilias... K4, hoy somos número uno, o sea... También, la oficina. Ok. O sea, la oficina y también uno se inscribe, uno se inscribe en la página Billboard como un suscriptor para que yo te mande todo. Y tú pones el nombre, la cuestión, y ellos te mandan correos de que, ah, felicidades o las compañías de recolección, Y tú pones todo un proceso rápido, o sea, tú te inscribes y ya, o sea, no es complicado. No, 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 la oficina se encarga de todo eso. Mira qué cheo. Claro, pero no es cualquiera que llega y como que se inscribe... No, pero es como que de repente ustedes en el mundo, o sea, de la moda, o sea, de... Vamos a ponerlo así. Ustedes, sin seguir una persona, siendo mujeres, usted sabe que ponen el buscador para siempre estar pendiente de que es la persona que está actualizando. O sea, de moda, salió famoso. Exacto. Cuando tú te levantas el día a día y cuando tú te metes en el buscador, ya está la persona ahí que tú sabes que tiene que ver para ver qué es su video nuevo. Nosotros como músicos tenemos que estar todos los días en la lista. Pendientes. Apenas, me levanto, ok, haz como amanecimos en Spotify, ok, en el chat, haz como amanecimos en la Billboard para ver que está en todas las listas. Ok, oh, subimos una posición, capture. Y todos los días porque puede cambiar. Todos los días. Wow. O sea, por semana anda la gente votando, variando. Uno sabe siempre cómo hace contenido. Entonces ya una semana nos dijeron la semana pasada un número uno, entonces esta semana otro número uno, entonces gracias a Dios la canción va bien. Ok, buenísimo. Estoy pegado. Totalmente, está pegado, está pegado, de verdad. Felicidades. Y qué bueno que estés disfrutando en este momento de tu éxito y que haya sido tan claro con tu familia, sabes, y que lo hayan comprendido. Gracias. Y no hay duda que como bien lo dices, más adelante te lo van a agradecer, pero sobre todo disfruta tu momento. Estamos jóvenes, es una edad de 33 años, la edad de Cristo estamos jóvenes. ¿Tú también eres de la edad de Cristo? Ajá. Somos personas jóvenes. Tú eres una mamá niña. Yo tengo 30. Ajá. Así que todavía hay tiempo para muchísimo más. Claro que sí. Así que por un gusto contar con tu compañía en esta mañana de verdad. Un placer. Un placer. Felicidades por la de arriba. Ajá. ¿Tú cuándo? Mírenlo, mírenlo. Él es así, él es así. Lo que pasa es que nosotros aquí nos queremos mucho y de verdad que estamos muy orgullosos de que tú puedes estar logrando todas las cosas que estás haciendo. Pero bueno, es momento de irnos a un cambio comercial. Nosotros seguimos aquí echando cuentitos con K4. Así que ustedes si tienen preguntitas, mándenlas de una vez porque aquí yo voy a aprender de música. Quiero saber. Pregunte de todo lo que quiera. Pregunte. Nos vamos, ya volvemos. Ya venimos.